Dos diputados de Ucrania pertenecientes a los partidos de Self Reliance y Faderland se golpearon violentamente fuera del recinto del Parlamento en Kiev el mismo día que Vladimir Putin anunciaba el alto del fuego en el país. El hecho tuvo lugar durante el tratamiento de un proyecto de ley contra la corrupción, por lo que ambos miembros fueron sancionados por un comité parlamentario que recomendó su suspensión por un plazo de cinco días.